Bienvenidos a un programa más de curiosidades, es un placer para mí acompañarlos durante esta media hora y contarles todas estas nuevas notas que tenemos para ustedes. Resulta que una investigación en Estados Unidos se propone comprender cómo los perros traducen lo que ven en sus acciones. El objetivo no es hacer un mejor perro ni un perro robótico, sino dar un primer paso para comprender cómo piensa y actúa un animal inteligente. ¿Cuánto de lo que ve un perro afecta su comportamiento? Investigadores de la Universidad de Washington están entrenando a Lacan Kelp con la ayuda de una cámara GoPro para averiguarlo. Dos minicomputadoras dentro de una mochila en el lomo del perro recogen datos enviados desde sensores de movimiento conectados a sus patas, cola y cuello. La cámara de punto de vista en su cabeza ayuda a los investigadores a ver lo que Kelp está mirando. Cuando comenzamos este proyecto realmente no sabíamos lo que íbamos a obtener, pero tan pronto como miramos el primer metraje de GoPro, puedes ver realmente al perro mirar algo y luego mirar otra cosa. Y lo que está mirando siempre está en el centro de la vista. Es realmente interesante, así que funciona bastante bien colocar la cámara encima de la cabeza. Los datos se utilizan para predecir los movimientos de un perro, mientras que el Instituto Allen para Inteligencia Artificial lo usará para estudiar inteligencia animal. Queremos entender lo que realmente significa ser inteligente, qué debemos hacer para actuar como un agente inteligente y con un poco de suerte idear modelos computacionales que puedan llevar nuestra comprensión de la inteligencia a la siguiente fase. Y el proyecto del perro es solo el primer paso en diferentes maneras de formalizar la inteligencia en la forma de actuar como un perro. Los investigadores planean agregar sonido a los estímulos estudiados, trabajando con una mayor variedad de perros. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y para todos los padres que sospechan que sus hijos pueden ser adictos a los videojuegos, ahora cuentan con el apoyo de las autoridades sanitarias y es que la Organización Mundial de la Salud ha enumerado el trastorno de los juegos como un nuevo problema de salud mental. Los productores de videojuegos se esfuerzan por crear juegos que mantengan a los fanáticos interesados y que quieran más. Muchos jóvenes se vuelven tan adictos a los videojuegos que no pueden dejar de jugar para hacer cosas más importantes en la vida. El canadiense Cam Adir fue uno de ellos. Originalmente cuando comencé a jugar estaba bien. Ya sabes, yo era un niño sano y feliz. Jugaba hockey, pero finalmente comenzó a convertirse en un problema y en realidad terminé abandonando la escuela secundaria, no una vez, sino dos veces. Y jugaba videojuegos hasta 16 horas al día. Los expertos dicen que los síntomas son similares al alcoholismo y la drogadicción. Los jugadores, los texteadores, los niños que leen y les gusta ver videos, de YouTube, obtienen esta dosis de dopamina. Cuando se detiene abruptamente, como cuando un padre interviene o hay un momento en que tienen que parar, realmente experimentan el síndrome de abstinencia. Pero algunos expertos rechazan la idea de clasificar el videojuego excesivo como una adicción. Argumentan que las personas a menudo recurren a los videojuegos para combatir la ansiedad o la depresión y que es más probable que los niños se enganchen a los juegos si carecen de habilidades sociales. Van a tener que volver a conectarse eventualmente. Van a tener que usar sus computadoras. Tendrán que usar sus teléfonos. Por lo tanto, realmente se trata de enseñar este desafiante objetivo de una relación sostenible con la tecnología. Henry Llanos, Voz de América. Y bueno, los graduados del Royal College of Arts de Londres presentaron el futuro de la moda, desde prendas sin costuras y accesorios de fabricación propia hasta ropa para el próximo viaje a Marte. La sangre, el sudor y los fluidos corporales se encuentran a la moda. Los cristales para adornar zapatillas de ballet crecen del sudor de la bailarina. Parte de una colección de la estudiante de moda Alice Potts, imaginar un futuro donde los accesorios crezcan a partir de nuestras excreciones corporales. En lugar de usar accesorios de plástico para tal vez embellecer las prendas, sino cómo podemos comenzar a cultivar nuestras prendas, estos nuevos materiales y materiales más naturales. Potts ha fabricado joyas a partir de varias excreciones corporales, incluidos cristales hechos de orina. Los graduados del Royal College of Arts de Londres siempre han tenido una visión audaz del futuro y John Paul Trang no es diferente, utilizando transmisiones en vivo para contrarrestar lo que él llama vértico virtual. Abyss Vision es una vista en tercera persona transmitida en vivo a tus auriculares, por lo que te sitúa a solo unos metros de tu cabeza y la llamo realidad extraña, porque todo es igual, pero no del todo correcto. Compre menos, pero obtenga más, es el lema. Un sistema de vestimenta diseñado para desafiar el consumo excesivo. La colección fue producida sin coser. Las costuras usan una técnica de tejido. El efecto es reducir los desechos en lo que muchos consideran como una de las industrias más contaminantes del mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Bastante futurístico eso de los cristales hechos con los fluidos corporales de las personas, pero bueno, a todos nos ha pasado que llegamos tarde al celular o la cámara para grabar un momento y lo perdemos para siempre, pero ahora empresarios en los Países Bajos esperan cambiar eso con una nueva cámara que puede capturar eventos incluso antes de presionar el botón de grabación. Si bien George Wells podía viajar al pasado y al futuro en su novela de 1895, La Máquina del Tiempo, la realidad de retroceder en el tiempo sigue siendo una fantasía. ¿O no? Una nueva cámara puede hacer realidad ese sueño. Un par de empresarios holandeses han desarrollado la cámara Rotor, que registra lo que sucedió antes de que se active el botón de inicio, permitiendo que los usuarios capturen momentos importantes antes de que se pierdan para siempre. La cámara no está grabando en realidad todo el día, pero está constantemente almacenando video. Esto significa que recuerda todo lo que ve por poco tiempo. Tan pronto como veo algo que me gustaría grabar, presiono la cámara como lo hago ahora y crea un clip que comienza 10 segundos antes de presionarlo. La cámara graba los 10 segundos previos a su activación, así como 10 segundos después de haber sido presionada. El clip de 20 segundos se envía automáticamente al teléfono inteligente del usuario a través de Bluetooth. Uno de los principales desafíos de diseño fue hacer que fuera lo suficientemente eficiente energéticamente para guardar continuamente. La programamos para usar solo una pequeña cantidad de energía y la cámara dura 7 horas para que pueda usarla casi todo el día. El lente de la cámara tiene un campo de visión de 120 grados en comparación con hasta 60 grados en una cámara de teléfono inteligente estándar. Miguelana Rivera, Voz de América. Seguimos aquí en Curiosidades. Vamos a empezar con los temas de salud. Y es que tenemos a la experta, la licenciada en terapia física, Vanessa Castro, que nos va a dar unos consejitos para tener buenas posturas al utilizar aparatos tecnológicos. Vanessa, un gusto tenerte acá con nosotros. Hola, buenas tardes. Diana, ¿cómo están? Esta tarde les voy a dar algunos consejos para prevenir el envejecimiento de lo que es la espalda. Muchísimas gracias, Vanessa. Cuéntenos entonces cuáles son las posturas que tenemos que tener para evitar el desgaste cervical y lumbar. Es muy importante tener que hacer ejercicios, hacer estiramientos para cuidar la parte postural. También en la oficina es muy importante tener la parte ergonómica, lo que es una silla ergonómica que tenga un soporte en la parte lumbar. Y si no lo tenemos, podemos colocar un paño para que eso nos ayude a relajar. También es importante tener un teclado ergonómico que nos ayude con la posición de la mano para que no se produzca, no nos lesionemos la muñeca con un túnel carpal. También es importante saber que si tenemos algún tipo de dolencia, si sabemos que nos duele, sentimos un tipo de adormecimiento hacia las manos, es importante consultar con un médico ortopedista o un especialista en fisioterapia para que ellos nos ayuden, nos den un buen diagnóstico de lo que tenemos. Sería muy bueno también cuidar la parte de tener un peso saludable, se dice, porque si tenemos pobre peso, se nos puede lesionar más la espalda porque tenemos más presión sobre ella. Ok, y en cuanto a las posturas, ¿qué es que cuando utilizamos las computadoras, digamos, a mí siempre me pasa que cuando me agacho así para escribir, uno tiende como a tirar la cabeza hacia adelante y después de un tiempo a uno le duele la espalda, todo. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Es muy importante tener la vista a nivel de la computadora, no estar en esta posición ni tampoco en esta, es tener a nivel, ojalá que esté, se pueda tomar una medida más o menos que tenga a la altura de la cabeza o a los ojos. También es importante con los dispositivos electrónicos como el celular, no estar en esta posición porque la cabeza la estamos poniendo más o menos a 15 grados, que aumenta el peso de la masa cefálica, que más o menos aumenta de 5 hasta 6 kilos. Y en cuanto a la postura. Es importante siempre mantener el cuerpo erguido a una altura, si vamos a ver el celular, que no sea en este tipo de posición, sino que sea a una posición más o menos así para evitar tener una flexión en un cuello. Ok. Y cuando uno está sentado frente a una computadora, las piernas, ¿en qué posición tiene que mantenerlas para evitar estos desgastes? Es importante que la silla que utilicemos toque los pies, cuando los pies toquen el suelo. Si es una silla que es muy alta, en la oficina lo que podemos buscar es un tipo de banquito para poner los pies en una posición que quede a un ángulo de 90 grados, no más arriba de la cadera ni que queden los pies guindando. Ah, perfecto. Entonces ya, como para concluir un poquito, primero teclados ergonómicos, después no inclinar el cuello hacia adelante y las piernas que tienen que estar tocando el piso sin estar cruzadas, ¿cierto? Sí. En caso de que no alcance, no toque el suelo porque la silla es un poco alta y no se puede bajar, ahí lo recomendable es que busquen un banquito para que pongan los piecitos y no queden guindando. Y bueno, así despedimos a la licenciada en terapia física, Vanessa Castro. Pero hablando de salud, la semana pasada se celebró el Día Internacional del Yoga. Esta disciplina no solo nos ayuda en la salud física, sino que también en la emocional y espiritual. Es la búsqueda para encontrar un poco de paz y tranquilidad en una ciudad conocida por su desacuerdo político. Sí, esto es diplomacia. Esto es compartir ideas entre culturas. Esta es una oportunidad de conocer gente a la que no conocería de otra manera. Y me encanta el hecho de que estamos aquí en West Lawn, porque ¡qué lugar perfecto! Ya sabes, el patio delantero maravilloso de América, donde podemos reunirnos y sudar un poco. Hace cuatro años, Naciones Unidas declaró el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga, por lo que las embajadas indias de todo el mundo celebran la semana del evento. Aquí en Washington, D.C., la Legación Diplomática realiza una reunión anual en el césped del Capitolio de Estados Unidos para reconocer lo que el embajador dice es el atractivo internacional del yoga. Es un regalo de la filosofía y la práctica de la India Antigua, pero es algo que está ahí para toda la humanidad. Es una respuesta, si se quiere, al estrés de la vida moderna. Es algo que hace que la persona se vea hacia adentro, ver su lugar en el universo. Es algo que vincula persona a persona, sin importar de qué nacionalidad, qué religión. El yoga incluye elementos físicos, mentales y espirituales. Tomarse el tiempo para respirar un poco más profundo y estirarse un poco más en busca de paz y sosiego, mostrando que incluso en Washington, el consenso y la armonía siguen siendo posibles. Y la Agencia Global de Ayuda Oxfam ha completado los ensayos en el terreno en el campamento de refugiados, un campamento de refugiados en Tanzania, de un innovador puesto de lavado de manos cuya producción es barata y tiene la capacidad de reducir el riesgo de enfermedades. El lavado de manos es una de las formas más fáciles de controlar la enfermedad. Hasta ahora, este sistema rudimentario conocido como Tipi-Tap era la norma en lugares como el campamento de refugiados de Nduta, en Tanzania. La Agencia Global de Ayuda Oxfam ha presentado este puesto de lavado de manos como una solución. Dice que su producción es barata y que puede reducir el riesgo de enfermedades. Es ligero, muy fácil de transportar a granel y fácil de montar. Las robustas patas de trípode soportan el depósito de agua de 30 litros de capacidad, incluso en inundaciones o en terrenos irregulares. Una bandeja de goteo y un sistema de drenaje evitan los charcos que atraen a los mosquitos. Un nuevo grifo táctil minimiza el área de contacto con la mano y dispensa solo la cantidad correcta de agua para alentar el lavado de manos adecuado. Cada lavado con estos grifos consume hasta 100 mililitros de agua. Es muy eficiente, de modo que obtiene alrededor de 300 usos, adecuado para una familia de cuatro personas que lo usarían durante una semana o grandes grupos de personas que lo usarían durante un día. Solo es necesario llenarlo una vez al día, lo cual es importante para la administración de algo así como un campo de refugiados. Tras ensayos exitosos en Tanzania, Oxfam quiere comenzar la producción en masa a finales de este año. Henry Llanos, Voz de América. Gracias por seguir con nosotros. Resulta que cuando se trata de diagnosticar problemas de salud mental, los médicos generalmente no toman radiografías del cerebro, pero una doctora en Virginia, Estados Unidos, está innovando al utilizar un polémico método de exploración cerebral. Parwin Nureddin verá hoy su cerebro por primera vez. Una doctora cree que podría revelar por qué ha tenido problemas de salud mental durante toda su vida. En Rusia, si padeces cualquier tipo de problema mental, ya sean convulsiones o un simple problema, te internan en un manicomio porque estás loco. Nureddin vivió en un asilo ruso a los seis años y antes de eso en Afganistán y Pakistán, donde su padre murió al pisar una mina terrestre. Ella llegó a las clínicas AMEN para someterse a un escaneo que mapea la actividad cerebral y resalta las áreas que carecen de oxígeno. El tratamiento se basa en imágenes y no solo en la historia y los síntomas como en la psiquiatría, indica la doctora Lanti Jorambi. Logramos conectar estas cuatro áreas en un patrón de diamantes. Eso es lo que se ve cuando las personas pasan por un estrés y un trauma severo en su vida. El diagnóstico de Nureddin, estrés postraumático y depresión. Algunas personas con depresión han tenido una lesión cerebral terrible que no se ha diagnosticado. Algunas personas con depresión han estado expuestas a productos químicos y tóxicos que aún no se han detectado. Las clínicas AMEN han realizado más de 140.000 escaneos cerebrales en los últimos 30 años, pero la técnica SPECT no se enseña en muchas escuelas de medicina. El campo académico todavía lo ve como una herramienta de investigación en lugar de una herramienta clínica. Se debe a que algunos científicos dicen que expone a los pacientes a radiación innecesaria. Otros argumentan que es rentable, pero aún no se comprueba su efectividad. Nureddin lo ve como una validación. Me he sometido a muchas pruebas durante mi vida y nadie había podido mostrarme que aquí está el problema y cómo resolverlo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Y una vez más, hechos concretos parecen respaldar la afirmación de que el planeta se está calentando. Según un nuevo informe publicado en la revista científica Nature, la Antártida está perdiendo hielo tan rápido que para fines de este siglo el nivel del mar podría aumentar hasta 16 centímetros. Las temperaturas diarias en todo el mundo suben y bajan de acuerdo con el clima local, por lo que es difícil notar el aumento promedio anual de un grado o dos. Pero el profesor Martin Sigurd del Colegio Imperial de Londres, coautor del nuevo estudio, dice que cuando miramos el impacto del aumento de las temperaturas en la Antártida, la imagen es impactante. Estamos notando que las capas de hielo se pierden reduciendo su masa. Estamos viendo patrones de viento que están cambiando. Estamos viendo un aumento de la temperatura oceánica, aumento de la acidez del océano, cambios en la biodiversidad. De hecho, todo lo que observamos en la Antártida, tenemos registros que se remontan varias décadas atrás. Apuntan a un cambio. Los modelos de computadora basados en más de 150 mediciones hechas en el suelo y desde el espacio en los últimos 30 años, muestran una tendencia que los científicos consideran alarmante. De 1992 a 2011, la Antártida perdió un promedio de 76 mil millones de toneladas de hielo cada año, pero en los cinco años que siguieron, la pérdida anual casi se triplicó a más de 219 mil millones de toneladas. Los científicos dicen que el principal culpable es la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, pero si actuamos ahora, aún puede haber una posibilidad de revertir la tendencia. Y debido a que el planeta se calienta y se derrite el hielo en el océano y el nivel del mar, sube, un joven diseñó un chaleco que trabaja como las branquias de los animales y nos permitiría respirar bajo el agua. Esto y otras creaciones fueron expuestas en uno de los espectáculos de diseño más esperados de Londres. La exposición anual de la feria Royal College of Art Graduate Exhibition vio a más de 800 jóvenes artistas y diseñadores presentar su trabajo al público. El científico de materiales Jun Kamei creó Amphibio como una solución futura al aumento del nivel del mar en todo el mundo. Amphibio es una combinación de concepto y prototipo funcional, por lo que es una prenda impresa en 3D que funciona como una branquia, te permite ser como un pez bajo el agua, así que respiras el oxígeno que se disuelve en el agua, diseñado para un futuro en el que las temperaturas suben. Por lo tanto, el nivel del agua sube y las megaciudades se sumergen. David Leonard espera que Biosphere aumente la cantidad de abejorros, una especie en peligro de extinción. A menudo se pasan por alto los abejorros porque no producen miel, pero en realidad tienen muchas ventajas sobre las abejas. Son los polinizadores superiores aquí en el Reino Unido y existen en colonias mucho más pequeñas y manejables. La biosfera ha sido diseñada para ser tan fácil de usar como ha sido posible. Cuando se ordena en línea, literalmente se quita un adhesivo de la parte trasera, se pega a su ventana y es libre de mantenimiento hasta que el ciclo de vida de las abejas llega a su fin. Toda la colmena se elimina de su ventana y luego recogido para compostaje. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y pasando a otras curiosidades, un equipo de investigadores espera elevar el sabor y el estado del whisky de Texas, experimentando con diferentes tipos de maíz y comparando su crecimiento en varios suelos. Un maestro destilador y un científico de cultivos en Texas se han unido para intentar redefinir su whisky local. La pareja está trabajando en la creación de variedades de maíz, únicas y comercialmente viables, que traerán distintos sabores al espíritu de la misma manera que los enólogos cultivan una variedad específica de uvas, explica el destilador Rob Arnold. Usan todas estas variedades diferentes de la misma especie, pero para nosotros simplemente estamos usando maíz amarillo. Nos faltan todos los sabores únicos que puedan vivir en diferentes variedades de maíz y que creo que será uno de los mayores cambiadores paradigmáticos. Su compañero, Seth Murray, de la Universidad de Texas A&M, está experimentando con variedades de maíz de América Latina y América del Norte. Cada uno tiene su propio perfil de sabor. Un tipo puede producir notas asadas mantecosas, mientras que otra cepa puede dar un sabor audaz y ahumado. Y lograr un equilibrio entre el sabor y la comerciabilidad es clave, ya que algunas especies tradicionales ofrecen un sabor interesante, pero con bajos rendimientos en comparación con los híbridos modernos. En lo que estamos trabajando con Rob es en desarrollar un nuevo tipo de alimentos de maíz que sea específicamente para un whisky de buen sabor. El equipo también busca capturar el terroir de Texas, o el sabor característico de su suelo, agua y clima. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Llegamos al final del programa. Siempre es un gusto para mí presentarles todas estas informaciones curiosas. Recuerden que todos los programas están en Facebook y en YouTube y además las entrevistas y las notas más interesantes que pasamos por acá en nuestra página web www.cb24.tv Nos vemos en un próximo programa.